Al parecer el método de elección de la o el candidato presidencial de la alianza PRI, PAN y PRD está cayendo. Siempre hay un pero, nunca me salgo con la mía. En este video te explicamos por qué. Empecemos por el principio. Los partidos PRI, PAN y PRD presentaron junto con organizaciones civiles el método por el que eligieron a la persona que les representen las elecciones presidenciales de 2024. Nombraron a este proceso Frente Amplio por México y tiene tres etapas que puedes consultar a profundidad en este video que hicimos. Mientras, te dejo un super resumen. En la primera etapa las personas interesadas deben registrarse y conseguir apoyo ciudadano. En la segunda deberán participar en un foro y someterse a estudios de opinión pública. De aquí saldrán tres finalistas. En la última fase habrá más foros y estudios de opinión pública cuyos resultados se publicarán el 3 de septiembre para finalmente proceder a una consulta ciudadana. Y aquí pasó un hecho muy importante. El consejo de la consulta se disolvió. Más tardó la oposición en anunciar su método de selección que en lo que el Consejo Electoral Ciudadano se echó para atrás. Y abrimos paréntesis. Este consejo era como un mini-INE que se encargaría de organizar la consulta para conocer las preferencias de la ciudadanía respecto a quién sería la o el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD. Ahora sus integrantes dijeron que siempre no porque el proceso había cambiado a como se los presentaron originalmente. ¿Y ahora qué? Es lo que muchos nos preguntamos, incluidos algunos de las y los políticos que estaban más puestos que un calcetín para participar. Los soldados caídos. Una de las soldados que más sorprendió fue la senadora Lili Tellez porque de esto Quiero ser presidenta y también presidente. Pasó a decir que siempre no. Ya he decidido que no participaré en este proceso. Su principal argumento, que no hay piso parejo y que eso se refleja, entre otras cosas, en los tiempos, la falta de reglas claras sobre el dinero, la ausencia de un árbitro y los lineamientos técnicos para el procedimiento. El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Pero Lili Tellez no es la única. Hasta la grabación de este video también dijeron que mejor no el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y el senador Germán Martínez. Y es que, a ver, mucho criticó la oposición a Morena y a sus aliados por adelantarse en el proceso electoral 2024. ¿Pero qué tanto lo está haciendo un bando y otro? De acuerdo con el exconsejero del INE, Marco Antonio Baños, Morena y sus aspirantes están cometiendo posibles actos anticipados de campaña porque bajo la figura de... ...coordinador o coordinadora de la transformación... ...prácticamente ya pusieron en marcha su pre-campaña con las reglas y plazos para las corcholatas. Pero la hasta ahora alianza PRI-PAN-PRD no está lejos de eso y, a acuerdo método, contempla actos que pudieran considerarse como proselitismo y habrá dinero de por medio. Entonces, las votaciones serán hasta el 12 de junio, pero la carrera por la presidencia empezó incluso antes de que se pusiera fin a las elecciones estatales de este año. Solo falta ver que los presuntos actos anticipados, las posibles fracturas partidistas y los intereses políticos no pasen por alto los derechos de la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ...